El pescado procedente de Yucatán podría estar contaminado con marea roja. En la zona costera de la Riviera Maya, solamente dos embarcaciones u organizaciones cuentan con permiso para comercializar los productos del mar, mientras que el pescado que se consume en la zona es importado de Yucatán e Isla Mujeres. José Florentino Gallardo, capitán de Puerto en Solidaridad, informó que la marea roja que se presenta en la costa de Yucatán no llegará a las costas de Quintana Roo. Manifestó que los efectos de este fenómeno principalmente se resienten en las especies marinas que se alimentan de este plantón, que se les pega en las agallas impidiendo que se oxigenen. El consumo humano de especies contaminadas por la marea roja, señaló el capitán de Puerto, es peligroso y se manifiestan enfermedades y afecciones que atacan al sistema nervioso. Cuestionado sobre el número de embarcaciones u organizaciones que cuentan con permiso para extraer especies marinas y comercializarlas para el consumo humano en la zona, señaló que solamente son 12. Finalmente informó que la gran mayoría del pescado que se consume en la zona proviene de lugares como Isla Mujeres y Yucatán, lo que pone en alerta a las autoridades y a los consumidores para evitar infecciones provocadas por esta marea roja. Se ha detectado efectivamente en la parte norte de lo que es la península de la Yucatán la proliferación de este tipo de algas, que bueno, debido a las corrientes, afortunadamente no afectarán esta zona. Más sin embargo, pues es una cuestión cíclica de la naturaleza debido a la proliferación de este tipo de algas, que en un momento dado pues sí podrían poner en riesgo la cuestión del consumo de algunas especies para evitar de alguna manera este tipo de alimentos. ¡Gracias!